Estamos asombrados que boyacanos de excelentes deportistas ciclistas, pero en este caso tenemos un invitado de primera línea, pionero en el cine colombiano, Gustavo Nieto, bienvenido, muy buenas tardes, de antemano, felicitaciones. La cultura, el respeto que tanto se necesita, no solamente en Colombia, a nivel mundial, y bueno, ¿cuál es el mensaje para los jóvenes, los nuevos televidentes y los nuevos lectores que por supuesto van a estar a rebosar, comprando una maravillosa obra con Maricón y Verde? No solamente en el primer mensaje, necesitamos ser apoyados, necesitamos aprender a aceptar a la gente que es, la que sea diferente de nosotros, ya que tenga una venta sobre sexualidad, la verdad, es aceptar, es aceptar. Y aprovechando la aceptación, Gustavo, muchas gracias, nuevamente, felicitaciones, todo un honor, y ya sabemos que Gustavo Nieto es marca de calidad en Colombia. Gustavo, hasta la próxima y muchas gracias por ser esa persona que tan en alto nombre de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.